Con su permiso, presidenta, compañeros y compañeros legisladores, a nombre propio y de mis compañeros senadoras y senadores, María Marcela Torres Peinberg, Laura Angélica Rojas Hernández y Juan Carlos Romero Hicks, vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Como ustedes saben, el día 27 de mayo de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción. El sistema surge como un nuevo andamiaje que permita combatir, prevenir y sancionar el fenómeno de la corrupción en todos los niveles de gobierno y en cada uno de los poderes del Estado. Se concibió entonces, como quedó establecido en el artículo 113 de la Constitución, una instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos. El siguiente paso fue construir el diseño de siete leyes necesarias para echar a andar este sistema anticorrupción, para establecer mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas, para atender la parte de responsabilidades administrativas, por un lado, las nuevas responsabilidades que tendrían que enfrentar los tres poderes de la Unión en ese sentido y también la situación de las responsabilidades en materia penal. De tal manera que el 18 de julio de 2016 fueron promulgadas estas leyes. Estamos a casi un año de que esto aconteció y que con estas leyes se empezó a configurar en los hechos el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, como lo dijimos en esa ocasión y lo sostenemos ahora, es necesario que este conjunto de leyes, de disposiciones legales, normativas, se perfeccione. Las leyes siempre serán perfectibles y tendrían que evolucionar. Es necesario, entonces, hacer algunas precisiones con el objeto de lograr una armonización del sistema. En lo particular, es necesario fortalecer los procedimientos a través de los cuales se establecen responsabilidades para quien cometan faltas administrativas. Y en ese sentido, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como uno de los instrumentos operativos más importantes en los cuales descansa el Sistema Nacional Anticorrupción, es uno de los que deben ser revisados y es objeto de la presente propuesta. Hacemos énfasis en que dicho ordenamiento consideró, de forma indistinta en su redacción, los términos responsabilidad y culpabilidad en la Comisión de Faltas Administrativas. En realidad, se trata de conceptos diferentes utilizados en ámbitos jurídicos distintos, es decir, en el derecho administrativo sancionador y en el derecho penal de manera respectiva. Desde la óptica del derecho penal, el término culpabilidad es un elemento del delito traducido en un efectivo juicio de reproche a la conducta típica y antijurídica, es decir, ante una conducta injusta y de relevancia penal. La culpabilidad abarca los siguientes elementos, imputabilidad o capacidad de culpabilidad, exigibilidad de otra conducta. Por lo que corresponde al derecho administrativo, ser sancionable significa que una norma prohíba realizar una conducta y que la persona, no importando ello, la realiza en contra de la propia disposición. De tal manera, la persona será responsable de dicha conducta. Es importante señalar que nuestra Constitución, en el artículo 109, fracción tercera, párrafo primera, no hace referencia al término culpable, sino de responsable al referirse al régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. Y es por ello que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en sus artículos 105, 208 y 218, al incluir el término culpabilidad, asociándola a la parte de responsabilidad, como ya hemos precisado, pues mantiene una especie de término equívoco, distinto a lo que previene el derecho administrativo sancionado. Por ende, existe una clara confusión que de mantenerse ocasionaría dificultades en la aplicación de la norma por parte de la autoridad encargada de imponer las sanciones de los asuntos que sean sometidos a su conocimiento. Por otro lado, también es pertinente mencionar que toda sanción que se imponga como consecuencia de una conducta debe ser proporcional, debe ser sujeta a los principios de proporcionalidad. Y bajo dicha premisa, la autoridad responsable de imponer sanciones administrativas deberá tomar en cuenta el grado de intencionalidad, descuido, negligencia y con base en ello hacer graduar la sanción. Por ello, también se proponen modificaciones al artículo 70, 80 y 82 del mismo ordenamiento con el objeto de incluir el grado de intencionalidad, descuido, negligencia que se revele en la conducta, así como el daño al interés público como parámetros de graduación de una sanción que respete el principio de proporcionalidad de las sanciones. Lo anterior en la inteligencia de que no resulta equivalente a un supuesto de inobservancia a la ley disciplinaria cometido por imprudencia y otro cometido con dólar. Por ende, esta iniciativa busca perfeccionar los criterios mediante los cuales se encontrarán las sanciones y fortalecer la actividad que realizará el Tribunal de Justicia Administrativa al contar con un instrumento normativo coherente, potente y que tenga un contenido técnico acertado que permita al juzgador realizar de manera eficaz su función. Y, por supuesto, evitar espacios de impunidad, al mismo tiempo que se brinda elementos suficientes a estos juzgadores en el desarrollo de esta tarea tan delicada que tendrá en sus manos la tercera sección del Tribunal de Justicia Administrativa, así como las salas regionales que lo conformarán. De tal manera, esta propuesta que propone reformar diversas disposiciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas pretende incluir elementos técnicos necesarios en el desarrollo de la actividad que tendrá el Tribunal de Justicia Administrativa en lo que hace al apartado de responsabilidades. Por su atención, muchas gracias. Gracias, Senadora Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores. Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de los Senadores.